La música, luz, cada quien lleva su cruz, vaya quítese la venda Las puertas están abiertas, estaba enseguecido Cuantos han sido causantes del dolor de lo mismo Se ha reído y la justicia silenció No siento general, una vida con sentido No es aquella que se llena del entorno convertido De disfraces de arandelas Así lo han hecho, de calma caer los valles La vejez no te hace sabio ni el dinero es placer Como un tablero de ajedrez al moverse con la prudencia Ganarás descensantes, perder el tiempo no es agradecer El simple hecho de ver otro amanecer Y pienso que hay oportunidad para un camino de hacer Lo que se compra es pasajero, se puede desvanecer Siempre amaré sin miedo, el tiempo ha curado lo que no sirvió Ahora es desecho y descrito de lo que siento cuando canto Me libero con este son, la vida por completo Junto a mí no me brindo Y con este son, con este son Un saludo ahí Para la gente de Ecuador La vida es como un tranvía La del puta Ya está Escúchame, linda, respira Un saludo muy especial para el Teco Arruz De parte de Mira, Blanco y el Cipio Como está en Colombia Ya tú sabes, ositos Todos los ositos Salud ahí Matico Producer A ver, dale ahí Morín Un saludo muy especial para el Teco Arruz